El Mundo de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días Este proceso es totalmente necesario, un punto de inicio para que las políticas públicas y los espacios de participación tengan memoria. Es muy importante porque rompe un poco con esa lógica de perpetuación por parte de las instituciones del poder. Creo que el octavo encuentro de cultura y ciudadanía está siendo un proceso de resistencia, de celebración, está siendo un reconocimiento a todo ese trabajo que los colectivos racializados y de origen migrante en la cultura han hecho. No es normal, no quiero preguntar, porque a preguntarte me abro y tengo miedo de exponer mi dolor. Pensar en la cohabitabilidad, en la atención y en el sostenimiento de diferentes grupos en el área de la cultura, apostando a que cuerpos que vivimos y permanecemos en las periferias, en las opacidades, tengamos voces activas en el hacer cultural. Abrir el debate de cómo el concepto de raza nos ha configurado, nos sigue configurando, porque no es una realidad solamente histórica, sino también va mudando de forma y nos sigue determinando y sigue determinando muchas veces los propios debates. Más que minorías, hablaría de saberes y cuerpos minorizados o subalternizados, ¿no? Reconocernos a esos cuerpos y saberes racializados del sur global como sujetos de conocimiento, como sujetos de saber, como sujetos históricos, como sujetos ontológicos, que crean y que tienen conocimiento. Como ministerio, como institución que forma parte del Gobierno de España, tenemos que sentar las bases, generar las estructuras que permitan, desde el sector cultural, las voces que están trabajando, desde la diversidad que recoge este foro, puedan tener una plataforma en la que explicar su trabajo, en la que poderse poner en contacto con otras instituciones, con otros colectivos que están también trabajando para hacer visible la diversidad. Que toda esa diversidad social que constituyen las sociedades de hoy en día tenga una voz. Lo fundamental es que estos temas que se hablan hoy en el encuentro no se conviertan precisamente en temas específicos de discusión, sino que, a partir de ahora, transversalicen todas las discusiones que se impulsen desde el espacio público. La historia es de todos. ¿Cómo contamos la historia? Es lo que, en un momento dado, se ha determinado de unos pocos. Ahora tenemos la posibilidad, institucionalmente, a nivel personal, en momentos de encuentro, y desde ahí podemos generar otros discursos, desde ahí podemos adueñarnos de las historias. Y generar mecanismos de participación, sobre todo para que el presente y el futuro siga siendo lo más representativo de la realidad del territorio. Necesitamos que esto se convierta en política pública. Que el enfoque migrante y racializado, o el enfoque de diversidad nico-racial, informe a toda la política pública que se realiza desde el Ministerio de Cultura, pero también desde nuestro Ministerio. Por tanto, esto es un club en paso. Que las personas migrantes y racializadas somos ciudadanas, ciudadanos de pleno derecho, y que tenemos que ejercer al 100% esos derechos culturales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.